Ya no en público, en una reunión privada con empresarios en Celaya, donde creía que no había prensa, pero sí había dos reporteros que estaban ahí, uno del periódico AM y otro de una estación de radio. El líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, pues se le soltó la lengua. Aseveró que lo mejor que le puede pasar a esa ciudad, a Celaya, la ciudad donde él vivió cuando hacía política en Guanajuato, es que el próximo alcalde sea el abandirado de la alianza PRI-Verde-Panal, Fernando Briviesca Sagún, el hijo de Marta Sagún. Aseveró que tiene capacidades de gestión de recursos que los gobiernos panistas no poseen. Estaba reunido con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, donde realizó una retrospectiva de los últimos años de gobiernos municipales en Celaya. Estaba acompañado también del candidato a la Diputación Federal del Distrito 12, Marco Gagiola, perteneciente a la misma corriente de Los Chuchos. Los recursos, sobre todo, los destacó en obras como el Ferroférico y el Proyecto Laja Bajío. Si es un proyecto político estatal, tiene que ser un excelente presidente municipal con obra pública, inversión, detonantes. Parte de lo que dijo Carlos Navarrete, dándole la espalda a sus candidatos, a los que venía a apoyar, para decirle a los empresarios que lo mejor que le puede pasar a Celaya es que gane Fernando Briviesca. El PRI decidió retomar la presentación de Celaya, de alguna condición. Ustedes y yo no sabían que la Secretaría de Miliesca la aprobó Vicente y la organización que tenía en cuenta. Es el pago del apoyo de Vicente al presidente de Carta, ¿se acuerdan? Uno se entera de cosas, ¿eh? Uno se entera. Se lo regalé a Camacho y le digo, oigan, ya dejan a la tierra, tranquilo, en las organizaciones nacionales, pero digo, si le le digo a Carlos, le digo a la gente. Bueno, le decía, estuvieron ahí dos reporteros, uno de ellos de la AM y otro de una reportera de Radiorama. Al salir y tratar de ser entrevistado, respondió Navarrete, lo que dije allá adentro, les da nota para cuatro días. Y se retiró al cierre de campaña de su candidato, Juan Jesús Martínez García, a quien definitivamente ni el propio Navarrete le ve posibilidades.